Bueno, pues buenos días a todos y a todas. Mario, si a ti te engañó Miquele para estar aquí todo el día. Yo que soy novato en Dama desde este año, le di la mano y me cogió el brazo. Me ha metido aquí en este jaleo y encima en una mesa redonda por la tarde. O sea que, bueno, para la siguiente ya sé cómo funciona. Bueno, más que el caso de uso, os queremos contar un poco cuál ha sido nuestra trayectoria para empezar en esto del gobierno del dato, que en una organización o en una administración pública pues se tiene sus dificultades. Una imagen en la que entiendo que vuestras organizaciones o administraciones públicas se ven representadas. Al final tenemos una serie de responsabilidades y una serie de cometidos y nos tenemos que organizar en áreas que las áreas acaban siendo silos de datos y porque, bueno, en cada área no es que luego te encuentres perfiles homogéneos. Hay personas que confían más o menos en la tecnología, que tienen más o menos recursos, que tienen más o menos presupuesto y cada área de estas es un mundo. En nuestro caso, yo que no me he presentado porque Mario ya ha hecho la introducción, pero yo pertenezco a Bilbao TIC, que es la empresa tecnológica del Ayuntamiento de Bilbao. Hacemos con los pocos recursos que tenemos, desde poner el PC y dar conectividad a acompañar a las áreas más avanzadas en los proyectos tecnológicos que puedan desarrollar. Entonces, ¿qué pasaba? Que fruto de estar en todas las alzas, pues cuando alguien necesitaba datos, nos miraba a nosotros. Y por el hecho de que nosotros tenemos casi todo on-premise y custodiamos las bases de datos, piensan que conocemos hasta el último campo de la última base de datos. Y en la mayoría de los casos no tenemos ni idea, ¿no? Pero nos ponen en el centro y cada vez que necesitan hacer un análisis, pues dicen, oye, Bilbao TIC. Y Bilbao TIC hace lo que puede, pero era una situación un poco complicada en ese sentido, ¿no? Nos responsabilizaban un poco o nos dejaban ahí el papel de empezar a trabajar con los datos, ¿vale? Claro, ¿cómo empiezas a mover esto? Para nosotros es complicado. Yo, dentro de los tres equipos que llevo en la organización, pues uno era el equipo de información geográfica, ¿vale? Fue un regalo que me hicieron al entrar en Bilbao TIC. Yo no sabía nada de GIS. Me había intentado cargar uno utilizando Google Maps, o sea que imaginaos mi entrada en Bilbao TIC con el equipo de GIS, que es cierto que eran los que más cerca estaban de hacer analítica descriptiva sobre los datos de la organización. Ellos se habían preocupado ya de ir cogiendo los datos de población, los datos de los límites administrativos y los datos que tenían las propias áreas para, sobre un sistema de información geográfica, por lo menos tener un análisis descriptivo, ¿no? Entonces, como veíamos que eran los perfiles más avanzados dentro de la organización, lo que hicimos fue, primero, potenciar a aquellos que tenían unos, generalmente el que manejaba GIS, pues tenía un perfil especializado, eran delineantes o tenían unas herramientas que no estaban dentro de la organización, pero sí que veíamos que tenían mucho dato trabajado y luego los que ya tenéis una edad como la mía habéis aprendido desde pequeños el mejor algoritmo de correlación que hay, que es el cerca o lejos que nos enseñaba Coco en Barrio Sésamo. O sea, cuando empezaba para romper esos hilos, lo único que hacíamos era coger los datos de un área, coger los datos de otro y mostrarles la utilidad, ¿no? Nos pasaba cosas como que se estaban otorgando licencias para montar un andamio en una acera que se estaba levantando para repavimentarla. Ejemplos tan básicos como estos, pues empezaron a decir, coño, pues es que esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pues vayamos intentando trabajar en esa línea y la verdad es que los datos geográficos nos han ayudado a romper bastantes barreras, ¿vale? ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a hacer esto, los propietarios de los datos dices, estos hilos, ¿por qué se forman? Porque había un enfoque muy orientado al servicio, a mi responsabilidad, a mi gestión, y yo tengo los datos como puedo, porque tengo los recursos limitados con los que cuento y mis datos a mí me sirven. Pero, coño, si pongo los datos a disposición de la organización, a ver si alguien va a cometer un error por mi culpa, ¿no? Entonces, también teníamos que coger y darles herramientas para ir mejorando la calidad de los datos y para ir variando ese enfoque de genero datos para mi servicio o no genero datos para la organización, ¿no? Lo cierto es que nos costó, pero el progreso ha sido evidente. O sea, ahora si ponemos todas las capas GIS que tenemos sobre el mapa de Bilbao, pues prácticamente lo tapamos. El otro día pregunté cuánto elemento diferente teníamos en capas solo GIS y me salían más de 1.500 tipos de elementos que estamos tratando ya en nuestros sistemas de información geográfica, ¿vale? Entonces, ahí hemos hecho bastantes progresos. No solo hemos trabajado la parte GIS, sino que empezamos a trabajar ya en 2013, 2014, en serio los cuadros de mando con las áreas. Empezamos también orientados a la gestión, pero bueno, poco a poco las preguntas manteniendo un scope o un alcance un poco más alto, ¿no? Antes era cómo estaba haciendo yo las cosas y ahora empieza a ser por qué suceden ciertas cosas debido a mi gestión, ¿no? Este es un ejemplo de un cuadro de mando que nos sirvió bastante durante la pandemia de cómo las diferentes opciones de movilidad estaban funcionando, ¿no? Y se ven los picos que cuando todos estábamos encerrados en casa, pues se ven las principales diferencias. Y como veis, ya no es solo información de movilidad, sino que empiezan a preguntarse cómo incide la calidad del aire o si la temperatura y la lluvia y demás, pues incide en cómo los ciudadanos se desplazan por la ciudad, ¿vale? Ahí incluso decidimos correr más de la cuenta. Hicimos un proyecto que decían que ya desde el título era redundante, que se llamaba Big Bilbao. Y corrimos demasiado, montamos un data lake y nos enfrentamos a los problemas que todavía tenemos encima de la mesa. Y es que todo el mundo veía el valor a los datos, pero a muchos les costaba poner en práctica dinámicas analíticas para sacarles valor, ¿vale? Y entonces todavía estamos un poco ahí. Pero sí que vimos que pasar de estos cuadros de mando que estaban basados en una tecnología bastante rígida, pues parecía que había que subirse a la ola de los data lakes y demás. Y bueno, en 2015 hicimos un proyecto con varias lecciones aprendidas, con escaso éxito, pero varias lecciones aprendidas. Y tuvimos que apagar un Hortonworks que montamos en su día, porque al final se quedó como tecnología que sin un fin concreto pues nos servía de poco y nos exigía bastante a nivel de recursos, ¿vale? Entonces, fruto de estos grandes progresos, la organización se empieza a subir al carro. Y cuando se suben al carro, pues te empiezan a demandar otra serie de cosas que todas ellas están relacionadas con el gobierno del dato, ¿no? Empezamos a volcar datos y lo primero que te dicen, oye, ¿qué datos hay dentro de la organización? Bueno, pues es cuando nosotros decidimos embarcarnos ya en un proyecto de gobierno del dato y dar un paso atrás después del proyecto de 2015, ¿vale? Nos hacemos un poco un planteamiento similar al que ha enseñado Lucía antes en la presentación, que he dicho, coño, pues es que encajamos en DAMA de manera perfecta, ¿no? De manera perfecta. Nosotros como Bilbao TIC lo que queremos es dar al Ayuntamiento de Bilbao, a todas las áreas que se preocupan por dar servicios a la ciudadanía, darles los datos de la mejor manera posible, ¿vale? Y nuestra visión es que la cultura del dato está en el Ayuntamiento y demás. Destacar que a nivel de valores, yo creo que es un problema en el que vamos a tener que trabajar mucho y ya hay juristas en algunas mesas e incluso vamos a tener que trabajar con otros perfiles, pero nosotros hicimos un Bilbao Data Manifesto porque vimos que vamos a tener que explicar mucho y más con lo que está empujando ahora la área generativa lo que hacemos con los datos. Un caso paradigmático que a mí me llamó la atención en su día, sabéis que las telcos tienen nuestros datos y que utilizan nuestros datos para hacer estudios de movilidad y que incluso venden nuestros datos. Pues en pandemia, cuando estábamos todos encerrados en casa, cagados de miedo, porque la curva no se aplanaba y parecía que era el fin del mundo, el gobierno dice que va a utilizar los datos de las telcos para estudiar la movilidad, para proponer medidas, se supone que para salvarnos la vida. Y la gente puso el grito en el cielo. Dices, coño, el fin es darte un servicio, intentar ordenar este caos e intentar que esto se arregle y ponemos el grito en el cielo. Pues vamos a tener que explicar muchísimo qué hacemos con los datos, para qué los empleamos, cómo lo hacemos. Pues esto es lo que recoge un poco el Data Manifesto, que son cosas de sentido común, pero que vamos a tener que explicar. Estamos en un contexto en el que toda esta tecnología nos obliga a pensar de otro modo. Tenemos un montón de nuevas posibilidades, pero sí que es cierto que es un proceso disruptivo difícil de llevar a cabo. Y que me ha encantado la ponencia del gobierno de Aragón, ellos han hecho el enfoque más desde lo funcional, y a nosotros, por las circunstancias de la vida, lo estamos haciendo desde lo técnico. Pero esto tiene que ser un trabajo conjunto. O sea, yo como técnico hago un gobierno del dato, hago una serie de operaciones y llego a un punto en el que me sale cuatro o cuatrocientos y me da igual, es que no soy capaz de interpretarlo. Entonces, la organización, tenemos que trabajar de otra manera. No son proyectos puntuales, esto es un camino en el que nos hemos metido y nadie nos va a sacar de él. Y tenemos un lío tecnológico con herramientas, ya hablaremos, pero cuando tenemos que tomar decisiones para elegir herramientas, casi nos bloqueamos. O sea, esto evoluciona. Nosotros montamos Hortonworks, Claudera compra Hortonworks y de repente empiezan a salir mogollón de herramientas, ves el cuadrante de Gartner y cambia cada año y es complicado. Entonces, bueno, es una pieza más del contexto. Entonces, si nos proponemos impulsar la cultura data-driven dentro de la organización, necesitamos una estrategia. Y esta es la que está siendo la nuestra desde el punto de vista tecnológico, insisto. Cuando estamos buscando el socio organizativo y se habla de oficina del dato, bueno, daremos esos pasos porque son necesarios. Entonces, una vez que tenemos los datos, una vez que tenemos a la organización en el barco, bueno, pues lo que intentamos es proponer proyectos, pruebas de concepto, ideas que demuestren y que inspiren y que vayan rompiendo un poco esas dinámicas y que podamos poner cosas en práctica. Disponibilizar los datos, gobierno del dato otra vez es fundamental por mucho que tú quieras hacer proyectos y no tienes los datos preparados, es que es mejor que esperes al año siguiente. Y sobre todo procedimentar, ver cómo hacemos, dotarnos de herramientas y luego formarnos y divulgar todo lo que vayamos haciendo. Para hacer proyectos, insisto, nos está costando bastante. La gente ve la utilidad a los datos, pero sí que es cierto que hacer un proyecto de analítica de datos avanzada cuesta, cuesta y sobre todo porque en muchos casos intentamos modelar el comportamiento humano y es complicadísimo. O sea, hemos hecho un proyecto de intentar entender cómo se genera el residuo en Bilbao y es complicado porque primero no contamos con todos los datos necesarios y porque luego las personas somos súper diferentes. Bueno, pues cuesta en cuanto abres el scope y en cuanto la pregunta concreta del proyecto analítico no está clara. Bueno, pero vemos que esto está calando, que la gente ya empieza a hacer proyectos por su cuenta y bueno, hemos tenido que establecer un procedimiento, un criterio, una forma de ver si un proyecto es viable o no es viable. ¿Vale? Con los criterios que sea, pero por lo menos escribimos, explicamos, decimos, vemos si tiene sentido, vemos las diferentes dificultades, vemos si contamos con las fuentes adecuadas y vemos si hay que hacer acciones previas a poner este proyecto en marcha. ¿Vale? Este es un ejemplo del que os he hablado. Gobierno del Dato, por eso estamos aquí. Lo que hemos visto en los primeros proyectos es que la mayoría del tiempo de un proyecto se va en preparar los datos y esto, por nuestra experiencia, es algo en el que nadie os va a poder ayudar como administración pública. Aquí estáis solos ante el peligro. Lo primero que os pregunta un científico de datos es, oye, ¿qué datos tienes? Y explícamelos. Y esto es entre el responsable de los datos, el data owner, el que conoce el servicio, el negocio, y los que estamos en tecnología, que conocemos los modelos físicos, pero esto es a lo que Bill Bautic, en teoría, tiene que jugar. Bueno, y es el rol que queremos desempeñar. Y por eso el gobierno del dato, como solo en términos de eficiencia, o sea, yo no quiero hacer las cosas dos veces. Entonces, una vez que trabajo una fuente de datos con un área, con un servicio y demás, quiero que esté ahí, quiero que se autoexplique, que se autoalimente, que estén en tiempo y forma como los va a necesitar la organización. ¿Vale? Para eso estamos intentando generar un modelo de gobierno que va desde lo teórico a un modelo operativo que, bueno, pues que todo lo que se recoge en dama y todo lo que estamos hablando estos días, pues se contempla. ¿Vale? Obviamente para esto necesitamos herramientas, ya hemos dicho que esto va cambiando. Bueno, pues hay marcos de referencia en los que a nivel funcional, pues sabes lo que vas a tener. Hemos cambiado el enfoque de coger y montar una herramienta que parece que lo tiene todo a ir cogiendo las piezas que nos interesan en cada caso. Y si vamos a tener que procesar datos en tiempo real, pues montemos la infraestructura que necesitamos para procesar datos en tiempo real. Pero si lo que necesitamos son ETLs o necesitamos un API Gateway o necesitamos... Bueno, pues vamos a ir montándolo poco a poco a medida que lo vayamos usando. Y ya hay muchas piezas que hemos ido incorporando. ¿Vale? A nosotros, en nuestro caso, en lo que estamos trabajando ahora, pues las principales características eran estas. Hicimos un estudio de herramientas en el que, bueno, creemos que es pronto para contar con una herramienta, una plataforma integral que te lo dé todo, desde los conectores a la ejecución de algoritmos. Pero sí que veíamos que necesitábamos poder conectarnos a un montón de datos, generar un data marketplace donde los usuarios municipales puedan ir y puedan ver qué datos hay. Pues un poco lo que nos han enseñado en el gobierno de Aragón, que hacen con Anjana, generar repositorios de datos. Pues en nuestro caso, de momento, lo estamos haciendo con una base de datos SQL y disponibilizar esos datos en diferentes formatos. O accediendo directamente a este repositorio o con APIs o con lo que sea. Pero esas son nuestras principales necesidades. Obviamente, nos tenemos que fijar en lo que se está haciendo en otros sitios. Es un poco complicado, pero si llamamos todos a las mismas cosas de la misma manera, es probable que podamos reutilizar soluciones de otros sitios. Entonces, sí que es cierto que los espacios de datos y hay otras iniciativas en Europa, en España y a nivel de comunidad, que las tienes que mirar y que tienes que intentar reflejarte en ellas. Y bueno, sí que hay modelos que están más avanzados. Por poner un ejemplo, el gobierno del dato de las líneas de Bilbo Bus, lo estamos intentando adaptar al modelo GTFS, que parece que está bastante implantado y que puede estar impulsado por Google. Pero lo cierto es que si tú llamas a las cosas de una determinada manera, te puedes beneficiar de ventajas o de iniciativas que ya están desarrollando en otro sitio. A nivel de formación, estamos aquí con Dama y hemos llegado ahora, pero nos sentimos súper identificados. Sí que es cierto que hemos formado un equipo de cuatro personas dentro de la organización que han pasado por un programa de Big Data y Business Intelligence, pero a nivel de gobierno creemos que Dama es un marco extraordinario en el que formar parte y tener esta serie de dinámicas y luego divulgar por qué va a ayudar a que surjan nuevas iniciativas. Claro, te pones a trabajar, empiezas a hacer un montón de cosas y bueno, pues igual que os he enseñado un poco ese cuadro que tenemos para priorizar casos de uso, pues hemos intentado reflejarnos cuando empezamos esto en el 22 y hacernos una idea de cómo queremos estar en 2025 y para eso qué iniciativas vamos a intentar llevar a cabo y qué tenemos que asumir. Veremos en 2025 cómo estamos, qué hemos cumplido, qué no, para dónde nos hemos desviado y demás. Y después de ver al gobierno de Aragón todavía más, somos los impulsores desde la parte técnica, pero vemos que esto tiene que ser un proyecto de organización que ya va calando, que ya va llegando, pero bueno, las administraciones públicas vamos a las velocidades que vamos, pero ojalá tengamos estas dos herramientas dentro de poco. Hay un grupo, mañana hay un evento de la red y de la red española de ciudades inteligentes en las que ya están definiendo ordenanzas en las que la organización va a tener que seguir unas pautas para llevar un gobierno de dato efectivo. Y esto es un poco todo lo que os quería contar. No sé si en medio del tiempo o no, pero... Sí, perfecto, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Gracias. Es que ricasto, Íñigo.